El Dogway Master Week es un tour que organiza cada año la revista Dogway Magazine, uno de los medios de referencia del skate hispanohablante, en el que jóvenes skaters de la escena nacional tienen la oportunidad de salir a las calles y darse a conocer junto con los mejores skaters del momento. De este tour siempre sale un vídeo y una edición de la revista Dogway que pone a todos estos skaters promesa en el mapa, dándoles una plataforma para mostrar su talento. Este septiembre Dogway junto con Adidas me invitaron al Master Week 2019 para que enseñara desde un punto de vista más cercano cómo es estar en un tour de este calibre. Y este vídeo fue el resultado. Y por lo que me han dicho los integrantes del Dogway Master Week 2019 tienen que estar alojados en una casa por aquí. Imaginaros cómo tiene que ser eso, o sea, 20 de los mejores skaters de la escena nacional metidos juntos en una misma casa. Eso puede acabar muy bien o muy muy mal. Vale, creo que es aquí, espero no estarme metiendo en la propiedad de nadie. Ahora veremos. ¿Qué tal? Vale, pues efectivamente no me he metido en la propiedad de nadie, o por lo menos nadie desconocido. Está aquí toda la peña terminando de levantarse y desayunar. Y el día de hoy en el Dogway Master Week tiene una peculiaridad muy muy interesante que os voy a enseñar ahora mismo. ¿Qué es esto? Vale, os explico. Esta ruleta de aquí tiene en cada triangulito uno de los distintos distritos de Barcelona. San Juan de Juic, La Scor, Sarria, Gracia, Horta, etcétera, etcétera, etcétera. También hay comodines como flipen 10 segundos o tirar otra vez. Y la gracia de todo esto es que la gente del Master Week se va a dividir en tres equipos y cada uno va a girar la ruleta y en el distrito que le toque les tocará grabar hoy. Y eso puede ser chungo porque hay distritos en los que está petada de spots, pero hay distritos en los que no. Por lo tanto, habrá que ser un poco creativo hoy. Y por cierto, mirad quién está en el Master Week que está vindo también. Yo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Gis? Estamos aquí en el Master Week. ¿Está bien? Me voy a batirar con vosotros, eh. Ahí va. Esta no la había visto. Eso no quiero ser yo. Está en la piscina, en la piscina. Si tiras y no te gusta lo que te ha dado, puedes volver a tirar otra vez, pero haciendo una prueba. Secreto. O si no, vas a patinar al sitio que te ha tocado. La prueba, pues ya la veremos. Cuando te salga, hablamos. Yo me la voy inventando. Yo me la voy inventando. A por el bote. Te tengo, un cano. No va, hermano. Yo en verdad voy a ir a la piscina, tío. ¿Qué tal, Martín? ¿Mola el barrio? No son iguales. No sé ni coño. Son Gerard asesores ahora mismo. Vea, Gerard. ¿Cómo está el San Martín de sports? Yo iría. ¿Sí? Yo iría, sí. Yo esto me lo quedo. Yo también me lo quedo. O puedes tirarte a la piscina. No, me lo quedo, me lo quedo. Sí, se queda San Martín. A Benito, va. ¡Vale fuerte, fuerte, fuerte! ¡Como ven, como ven! ¡Dios, al agua! ¡San Gerard asesores! ¡Ay, es full, es full! ¡Sarría! Lo que ensarrías son esports de domingo, ¿eh? Más que de entre semana. Hay cosas, pero el reto, ¿sabes? Suelo, cuadraditos. Yo compraría San Martín también. Sí, compro. Fuerte, fuerte. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Todo mojantero, hermano! Si es que tenía que pasar, tenía que pasar. No, pero ahora para el spot hay que tirar otra vez, ¿no? Dale, ¿sí quieres? Dale, dale, Manu. ¡Venga, Manu, tira! ¿Qué es eso? El peor barrio, para patinar Ah, volver a tirar Ah, el peor barrio Tiene que hacer la prueba, se inventa el Rafa Tiene que hacer la prueba Tenía que pasar también Aquí en la piscina con tu patín, va Con el coche, tío Ves a buscarlo, ¿ves? Pachi, la llave del coche Tal cual, ¿eh? ¿Qué con mi patín no juegues, eh? ¿Esa es la prueba que tienes que hacer? Básicamente lo que está pasando Dos de los grupos ya tienen barrio Pero el último, le están tocando todas las putadas Posibles, básicamente Que no, hombre, que no, que lo hace Les ha tocado Eixample Que para patinar es el peor barrio, porque solo hay calles y edificios Literalmente No, ojos cerrados Eso no lo has dicho cuando me he oído Que sí, hermano No, no, no A ver, a ver, a ver Mira, te vas a ir tirado a la piscina Dale fuerte ahí Uff, otra vez Ahora sí No barris ¿Qué es eso? Es de puta madre Barandillas Bueno, pues finalmente, después de todas las putadas al último grupo Les ha tocado el MVP de los barrios No barris Lleno de barandillas Downhills Rampas enormes Épico Dios, pavo, el tirón Patín propio Manu con tu patín Con flow, ¿eh? Bueno, empezamos bien Empezamos bien el día No, voy a mirar Vale No, voy a mirar Vamos Manu, vamos Vamos Oye Manu, como hagas otro mago lo pierdes, ¿eh? No tienes que ir a hacerlo ya Que me da miedo Déjame mirar Nada, yo voy a ir sin flip-flop Recupera el patín, corre Al final, unos van a Sarriá Los otros a No Barris Y los otros a San Martín Supongo que para muchos de vosotros habría que contextualizar todo esto Porque seguramente no tenéis conocimiento de los barrios de Barcelona Es normal Pero bueno, yo de momento voy a ir con el grupo que van a Sarriá Que yo creo que va a ser el barrio más chungo de todos los que han salido Bueno, antes de seguir con el vídeo Quiero haceros saber que el Doughway Master Week está al alcance de todos vosotros Vamos a dejar que Javi, el brother, os explique cómo lo hacen para seleccionar a los participantes Esto se lleva haciendo más de 10 años Y al final la idea de todo esto es sacar una nueva generación de skaters Entonces para eso se pide que manden un vídeo En el que no tienen que comerse mucho la olla con edición ni nada O que sea material inédito Sin más, ellos montan un poco de su patín para enseñar lo que saben hacer Y entre todos los que llegan, pues se eligen a 9 Y luego vienen con los invitados especiales y pasan una semana por aquí Patinando y al final eso para que se conozcan entre ellos Y se haga una nueva escena, ¿no? Como de una nueva generación De puta madre ¿Y tú vas conmigo? ¿Con qué grupo vas a ir? Yo estoy en todos los grupos a la vez Estoy en todas partes Sí, ¿no? Todas partes Pero podemos ir juntos hoy Sí, sí Hecho Y antes de irnos quiero que veáis esto Mirad qué pedazo de vistas que tiene la casa Se ve el mar ahí al fondo La verdad que la ubicación está muy, 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 muy guapa Y esto es una casa en la que llevan 20 skaters conviviendo durante ya casi una semana La verdad que por lo que podía ser estaba bastante limpio La verdad ¡Vámonos! 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 ¡Todo el mundo para arriba! ¡Vámonos! Mira, esta es la furgo del grupo con el que me voy yo primero Tiene aquí la etiqueta y todo Estamos esperando a la peña aquí que movilizar a tantos skaters Tenemos ganas ya de patinar Me cuesta Y Pelu evidentemente está aquí en plan No vivimos ocho años De piosito, ya la quiero patinar Eres el más joven de aquí, ¿no? Sí, tío, el único menor Soy la putada de la casa Pero bueno Vale, pues estamos en Barna Y ha habido un problema cuando hemos entrado en Barna Y es que estaba lloviendo, evidentemente Porque donde voy yo va la lluvia Y no sé por qué me invitan ni a los sitios En serio, o sea Pero justo aquí en el barrio que nos ha tocado Me he aparcado y parece que no está lloviendo Así que estamos guay Mira, ya veo el resto, están ahí abajo En el primer spot del día Vamos a ver qué es Esta zona que nos ha tocado es la zona alta de Barcelona Y a diferencia de los otros No es de las zonas con más spots Pero una cosa buena que tiene Es que está un poco más inexplorada Eso sí, cosa mala Es una zona de dinero Por lo tanto hay seguratas Y es más fácil que nos echen La peña ahí Vale, el spot para que lo veáis Es esta especie de fuente ¿No? Es una fuente Sí, es una fuente Y básicamente es como un cajón Tú vienes desde aquí Y le das recto Grindas por arriba subiendo Y caes aquí Lo que claro, es un poco raro Porque entra recto Además hace esta forma extraña Pero bueno, con el talento que hay aquí Seguro que alguien le dará Luego también aquí tenemos una especie de low to high Un poco crusty pero Dable Lo que hay que vigilar con la cabeza ahí A ver si alguien se anima Tío, el pelo le está dando Si ya me conocéis Para variar Donde voy yo va la lluvia Así que yo no sé por qué me invitáis Estamos aquí Con Gerard Fotógrafo y máster de los spots Mirando la previsión del tiempo Para ver qué hacemos Al respecto Porque esto no puede ser Vamos Pues al final Mira, sorprendentemente Ha salido hasta un poco el sol Y vamos a seguir la sesión Ahora ya cambiando de spot Pero se ha grabado un truco muy guapo En este Para el vídeo de Dogway Y nada Vamos a ver qué más Nos tienen preparados Para patinar What? ¿Y esto, tío? Este es mi patín de grabar, tío Ah, podría llevar el mío De patinar Y ya más cómodo Claro, con la zapatilla de grabar Para no romper la mía, tío Joder Se queda bien equipado Y estamos ya de camino Al siguiente spot Y una putada de esta zona Es que Es imposible circular O sea, el tráfico es una locura Está la policía aquí Controlando el tráfico y todo Hemos tardado quizá Media hora Hacer un recorrido De 10 minutos andando Siguiente spot Esto Con un rail Aquí en medio Puede saltar por encima Aparece Es más alto De lo que aparece Ahí va Tío, ya nos había echado Y te metes tú ahí Grupo de 10 skaters En el barrio más fácil De que te he hecho en el mundo Digamos que cantamos bastante O está petado después de esta zona Si no, nos hemos medido en un segundo Y mira Doble jugo Por un lado Por el otro Tencerado Todas las circunstancias Están en contra Viernes Salida del cole de los niños Me está pillando justo el peor momento Pero mira La peña está en gorilaísima Mira esos ahí Mira esos Me molaría Pelu, ¿qué ha pasado durante las últimas dos horas? Pues nada Hemos estado en este spot Pero Edgar ha intentado un truco Pero no lo ha podido planchar Por la constancia Ahí todo el rato dándole Y el mismo fallo Y bueno, iremos a otro spot A ver qué tal A ver que se cuece por esa zona Y que podemos planchar Eso pasa a veces en los tours Que oye Está todo el mundo aquí Y hay alguien dándole El tiempo que haga falta Y al final sale O no sale Esta vez no Pero oye A seguir Oye, a veces ganas Y a veces no, ¿eh, tío? ¿Cómo lo has vivido, tío? Es que es frustración, tío Tenerla ahí, caerlo y tal Y no plancharlo, tío Yo te he visto plancharlo encima Por lo menos tres veces, tío Ahí, de abrirte de patas Lo paraba todo el talón Después las caídas ahí, tío Ya por ahí Tengo fuerza, tío Estoy reventadísimo De todas formas, tío Respect máximo Va, era un trucazo, tío O sea Como veis Siguiente spot Potencialmente último del día Y la cosa está caliente Porque No se pasen en el cajón Antes querían algo Ahora de botar De matarse Básicamente Y Gerard nos ha llevado Este doble set Que es muy heavy ¿Tenías crosta ahí abierta? Ah, tenía una ahí Ya la tenías, ¿no? Eso duele a seco Las dos Están intentando un truco En el doble set Que no os puedo enseñar Y este va a ser el último spot del día Supongo Yeah Pero mañana más, ¿no? Claro, mañana a tope Mañana seguimos Y después del día de ayer Que la verdad es que No fue el día más productivo del mundo Pero igualmente fue muy divertido Hoy estamos aquí en Magba Como veis Bueno, no sé si veis Realmente la parte conocida está ahí Pero bueno Esto es la parte detrás de Magba Que también ha salido muchas veces en mis vídeos Y hoy estamos aquí porque Adios Skateboarding Que es el sponsor principal Del Master Week Organiza un evento Justo aquí para presentar Una nueva zapatilla Cuanto menos llamatima Que van a sacar Y lo presentan aquí Y toda la gente del Master Week También va a estar ¿Cómo estás? Guau, ch Bien ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Qué cojones era eso, tío? Acaba de hacer un truco muy loco ¿Qué truco más guapo, tío? Messi, bro Es Swiss, ¿no? Sí, es Swiss Ahora veréis, ahora veréis A ver si adivináis Qué está haciendo con el cuerpo Ahora has hecho el truco Ahora me tienes que explicar Qué es el truco A ver, os explico Como si hicieras un 360 con el cuerpo Pero la tabla solo gira de show it Como lo contrario a un big spin Lo contrario a un big spin Gracias, tío Muy bueno Las zapatillas del evento son Estas de aquí Que ya va Luis Hola Como veis Si las miras muy de cerca Te ciegan un poco Gafas de sol Recomendado para patinar Y el evento Como os podéis imaginar Ahora consiste en Plásicamente sacar Un par de módulos Que han pintado Del mismo color de la zapatilla Como no podía ser de otra manera Aquí en medio De la parte detrás Del magua Simplemente la gente Va a patinar Van a hacer trucos Y eso Vamos a intentar Regalar un par de trucos Antes de que empiece Todo el video 50 centimos 50 centimos Tienes que traes Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Es literalmente Todo lo que llevo en el bolsillo Creo que se lo merecen Todo lo que llevo en el bolsillo Y como hay que ver De esto ha ido el evento Al contrario De lo que pensaba, no hay premios, no hay nada, simplemente es una patinada por la tarde en el magpa, como se hace cada día, pero con módulos especiales. También espero que hayáis podido ver un poco más lo que hay detrás del Dogway Master Week, que es algo que se hace aquí cada año, que mucha gente conoce, pero que es, si no conocéis y sois de aquí a España, tengáis el conocimiento que existe y el año que viene, si os interesa, cuando salga podéis presentar incluso vuestra participación para tener la posibilidad de ir. Y hasta aquí mi experiencia en el Dogway Master Week 2019. La verdad es que fue un tour completamente distinto a lo que estoy acostumbrado y a lo que estáis acostumbrados a ver vosotros en el canal. Los tours con el team de Skate Energía son de un ambiente un poco más relajado, pero como os podéis imaginar, en el Master Week todo el mundo quiere dar lo mejor de sí mismo, por lo tanto la intensidad y la seriedad de lo que se patina y lo que se produce sube. Aún así, creo que pude aprender mucho de estos skaters jóvenes y también de los más veteranos que se dedican a organizarlo, a hacer fotos y a grabar, con un nivel de profesionalidad claramente distinto a lo que hago yo en estos vídeos. Así pues, es una experiencia que repetiría sin ninguna duda. Y antes de irme, dejarme recordaros que el vídeo del Master Week 2019 saldrá dentro de poco menos de un mes en las redes de Dogway, así que estad muy atentos si queréis ver todos los clips que se guardaron. Y hasta aquí este vídeo. Muchas gracias gente y nos vemos la semana que viene. Gracias por ver el vídeo.